Me enamoré de ti No sé ni cómo has sido Me enamoré de tu boca Y tu sonrisa De ese andar Que con gracias y sin frisa Desborda la pasión De mi sentido Me enamoré de ti Sin razón Que me asista Me enamoré De la perdura De tu vida De tu cuerpo Que me obliga a la conquista De tu amor Y me enamoré de ti No importa lo que digas Me enamoré Y eso cambió Mi vida De tu imagen Y tu alma Y tu alma No importa lo que digas No hay nada Que voy a impidar No sé ni qué pasó Conquista de mi sueño No hay nada No hay nada De tu alma De tu alma No hay nada Que no impida No hay nada Que no impida No hay nada Que no impida No hay nada No hay nada